El INSEE Perú General cerró con pocos cambios, ya que el avance de los papeles del sector industrial subió 1.8%, fue contrarrestado por desempeños mixtos de acciones financieras. Por ejemplo, Credit Core cayó 2%, pero Banco de Crédito avanzó 2.2%. Por otro lado, Luz del Sur sufrió un retroceso de 2.8%. El oro subió 0.12% al cotizar en 1.728 dólares por onda. Su alza fue respaldada por los inversionistas que buscan refugio en medio de la volatilidad de las bolsas, sobre todo lo observado hoy en Wall Street. En tanto, los metales básicos avanzaron donde el cobre subió 1% ante expectativas de mayores estímulos de diversos gobiernos a nivel global que buscan recuperarse ante la crisis. A nivel global resurgieron los temores por una potencial segunda ola del COVID-19 ante noticias desalentadoras provenientes de China, Brasil, Irán y de algunos estados de Estados Unidos. Pese a ello, en el mercado local se observó que pequeños inversionistas o también conocidos como inversionistas retail tomaban posiciones sobre algunos papeles como los del subsector construcción. Por ejemplo, las acciones de cemento Pascamayo y Ferricor subirán 4.1% y 2.8% respectivamente. También se observó los movimientos de Graña y Montero que avanzaron 1.3%. El dólar extendió su tendencia alcista a nivel local, que se observa desde inicios de mes y cerró en 3.50 soles, subiendo el 0.46% para ubicarse en mediados de marzo cuando la crisis económica estuvo en su peor momento. No te olvides de dar un like a este video y seguirnos en nuestras redes sociales. Suscríbete y activa las notificaciones en nuestro canal de YouTube.